Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar Si su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Que busca otra ilusión Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Olvídala Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala Atracala de ti pincel Lo que me pediste que yo me quedara Ha, ha ha, ha ha We're ¡Ay, hombre! Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias ¿Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La ra 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 y la ra ra La ra 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 La ra ra y la ra ra La ra ra y la ra ra La ra ra Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias, de mujer bonita Música La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa Te veré mañana, ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti, es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó 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 Giovanni Giovanni Y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Romero Omar Obando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar Lo que siento Es difícil Pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar Cuanto, 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 cuanto Cuanto, cuanto, cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento Mi sentimiento muerto Ay, hombre Pobre pollito Hoy me di cuenta Lo necio que he sido Y veo tu silueta y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil Es difícil, pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con su amor a amar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo De un algo Tigo, sanction,fiction Venganич Ay, da, y la, a Ay, da, y la, La, la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dará para la historia que este hombre murió por ti? Creo que puedo predecir, es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí, mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí, mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito por ti Julio César Galdis y Eusebio Veranima en la ciudad bonita Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé, lo que quieres decir Con mi forma de ser causé, una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer, soy así Que está raro tú, no yo dices Como un loco, que ya no sabe lo que quiere Que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es, un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblégate y humillate y olvide esos recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Compadre Jimmy Luna Y Javier Valdés Con el mismo aprecio Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada dices No puedes, que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Doralía García Con cariño Muchas noches pasar Unidos nuestros cuerpos Hasta llegar el día Y hoy que te siento lejos Me quema la distancia Solo puedo decirte que Aún no he podido olvidar el ayer Aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo, tu tierna mirada Y ese dulce beso que me diste al partir Me duele saber que o tu disfruta hoy De lo que fue mío y lo dejé partir Que triste saber que te pierdo Cuando aún te quiero y ya nada puedo hacer Porque en mis noches Solo delirio y suspiro por tus besos Y si ya vuelves será porque me quieres Y como yo no has podido olvidar el ayer Porque en mis noches Siempre tu imagen se adueña de mis sueños Y ellos me dicen que de pronto ya regresas Y si lo haces juro no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Julio César Galvis Por Dios vuelve a mi lado Revive mi esperanza Dale luz a mi vida No es justo que te alejes Cuando te estoy queriendo Cuando más me muero por ti Mi vida sin ti es como un día sin sol Reina la tristeza que en mi corazón Y siento acabar mi alegría Solo espero ese día que Dios te mande a mi No quiero seguir como aquel que vivió Espérame hacia alguien que nunca llegó Prefiero que se acaben mis días Porque ya no podría sin tu amor existir Porque en mis noches Solo deliro y suspiro por tus besos Y si ya vuelves será porque me quieres Y como yo no has podido olvidar el ayer Por fin listo Siempre mi imagen se adueña de mis sueños Y ellos me dicen que de pronto un día regresas Y si lo haces juro no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Alonso Reyes y Alfonso Quintero, nuestros amigos Ven por favor, quiero tenerte, no tardes más Puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar, para lograr Tener de nuevo tu amor, y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren, les den daño a nuestro amor Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Darío Valenzuela, el brujo de la consola Dicen por ahí, que no merezco tu amor Que solo soy, el que tu vida va a destruir Que gran dolor, siento aquí en mi corazón Pero también, hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más duro, lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Oye mi amor Y es ella como una canción Una canción que al viento silbar incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido Hoy el flor me duele tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías ¡Muchas gracias, Juan Piña! ¡Ay, el gane! ¡Viva! ¡Ay! Un sirio encendido de amor De ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió La estremeció en matutino Besó el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió ¡Me duele tus ansias de amor! Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías ¡Me duele tus ansias de amor! Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tus manos vacías Leonardo Daza, mi padrino negro-rojo y el mono Daza en Villanueva Ay hombre, soy alguien más que quiere ser feliz Que ha luchado tanto por tener el amor de su vida No fui correspondido que pesar Y la que amo tanto ya no está como me hace falta ¿Quién iba a imaginar que tanto amor por la despedida y un adiós desapareciera? Y es como una tortura para mí Tener que aceptar que eso es así Que ya no me quieres Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí Me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor Me hará feliz Me hará feliz Regresa 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 Robert Gaviria Álvaro Espino Y Tito Bormacher Consentimiento Son tantas cosas bellas que hay de ti Que a veces no puedo resistir Que tú no estés conmigo Ya no me explico cómo permitir Quedar solo sin saber de ti Amándote tanto Tú me recordarás porque hay en ti Ese amor sincero que te di Que nació del alma Yo te voy a esperar Porque hay en mí la esperanza inmensa Que vendrás, que vendrás mañana Deseo saber que te hago falta y que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí Que hará feliz, que hará feliz Solo un poco de tu tiempo, amor Que hará feliz, que hará feliz Regresa, regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa a mí Un poquito de tu tiempo en mí Que hará feliz, que hará feliz Solo un poco de tu tiempo, amor Que hará feliz, que hará feliz Un poquito de tu tiempo en mí Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras, que hará feliz Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre, lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Que nos aprecen ya Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Y tú me vas a extrañarme mi amor Y tú me vas a extrañarme mi amor Eso pensé Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto y maduro 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 Y en verdad Y faltaba en la madre Pequé Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores por mi sonrisa Siempre te recordaba que estaba temeroso De que tú me olvidaras, me cambiaras por otro Veía los pajaritos prodigándose amor Pensaba en la abundancia que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo ¡Ay hombre! ¡Vida mía! Cuando decidas el día que bien la tengas Tómate el tiempo aunque te parezca bien Cuando hay más lucha o en este caso espera Más meritorio el triunfo debe ser Más claramente yo quiero que comprendas Que solo impera negra tu decisión Y que yo puedo ser tu enamorado eterno Si que te comprometas Si que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas pues tu amigo soy Eso si no me pidas que en ti mire a una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un beso Que se hace en un momento y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera Que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada Que tú puedes cortarla si te parece bien Que es lo que siente un hombre Que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay, la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que someta a un hombre porque la verdad Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Música Allá donde Con paciencia Doctor Rodrigo Lanzas Cárdenas Allá en Valladolid Allá donde Perdón entonces que a veces yo me exceda Y posesivo me he mostrado quizás Tus atributos me tienen convencido Que con sigilo a ti podré llegar Voy a pedirte hasta el punto que puedas Que con tu ayuda me hagas perseverar Con incentivos márcame un compás de espera Si detalles te nacen todos los detengas Que cuando se te escapan a donde me van Explícale a la gente Sabes que es conveniente que hagas la salvedad Que soy yo solamente Pero que seriamente Pinto el noviazgo ya No siempre son ficticias Las cosas que se pintan Se plasman en lo real Yo creo que en la provincia Quizás el terreno pintado No se pueda borrar Igual que Dios te quita Que te hacen más bonita Y siempre las tendrás Ay, la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que somete a un hombre Porque la verdad Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda y que dice así Oiga mi amigo ponga en la fiesta Que este es el ritmo que gusta aquí Un vallenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Un vallenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Y que lo baile Patricia Y que lo goce Liliana Y que lo baile Johanna Y que lo goce ese niño ahí Este ritmo cabecioso Que los invita a gozar Pa' que te sientas sabroso Que te sientas sabroso Que te sientas sabroso Que te sientas sabroso Es sabrosito Para bailar Para disfrutar Para gozar Para bailarlo Para bailarlo Ya bien Y disfrutarlo Con mi mujer Hay hombre Hay hombre ¡Upa! ¡Venga, pollo, hija! ¡Upo, hija! ¡Upo, hija! ¡Sabroso! Israel, David y Hugo Amorí, David ¡Oye, Eugenio Díaz! ¡Gózalo, gózalo! ¡Que viva la alegría! ¡Pa'lante, pero pa'lante con el Pinocchio! Esa muchacha que está sentada me está invitando para bailar Con este ritmo que está sonando que es sabrosito y muy singular Esa muchacha que está sentada me está invitando para bailar Con este ritmo que está sonando que es sabrosito y muy singular Y que lo baile Rosita, y que lo goce Viviana, y que lo baile María, y que lo baile Johanna y este ritmo calicioso Que los invita a bailar, pa'que te sientas sabroso Se está tomando el chacucu cha 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 Es sabrosito, es diferente, es del vino mío para su gente Es sabrosito, es sabrosito, es del vino mío para su gente Es sabrosito, es del vino mío para su gente Es sabrosito, es del vino mío para su gente Que ha permis Silence, que ha luchado tanto por tener El amor de su vida No Fui correspondido Que pesar Y la que amo tanto ya no está, como me hace falta ¿Quién iba a imaginar que tanto amor por la despedida y un adiós desapareciera? Y es como una tortura para mí, tener que aceptar que eso es así, que ya no me quieres Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves, la soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves, la soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí, me hará feliz, me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor, me hará feliz, me hará feliz Regresa, regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa a mí, regresa mujer Robert Gaviria, Álvaro Espino, y Tito Borbachero Con sentimientos Son tantas cosas bellas que hay de ti, que a veces no puedo resistir Que tú no estés conmigo Ya no me explico cómo permití quedar solo sin saber de ti, amándote tanto Tú me recordarás porque hay en mí ese amor sincero que te di, que nació del alma Yo te voy a esperar porque hay en mí la esperanza inmensa que vendrás, que vendrás mañana Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves, la soledad me está matando Porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí, me hará feliz, me hará feliz Me hará feliz, me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor, me hará feliz, me hará feliz Regresa Regresa, regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí Un poquito de tu tiempo en mí